y si no lo saben yo soy el autor de este libro también ahí tengo algún tema de microservicios y viene a contexto porque estoy haciendo la segunda versión que viene muy enfocada en el tema de serverless entonces me da mucho la tarea de ponerme a leer, de ponerme a investigar como mucha bibliografía que he encontrado y traté de traer como todos estos temas para acá, que seguro les van a ser de mucha utilidad. El primer tema muy relevante es, sabemos que al centro de todo el ecosistema de serverless en AWS está el servicio de Lambda, y Lambda viene muy casado con el tema de microservicios ahora pueden trabajar con temas de serverless, con temas de Lambda pero sigue siendo un desarrollo un poco monolítico y esa no es como una buena práctica ya sabemos que ventajas que tiene Lambda, es asíncrono, es serverless trabaja en paralelo, tiene una arquitectura orientada a eventos es escalable y al final de cuentas el concepto de serverless quiere decir que tú no te enfocas a administrar los servidores, lo hace el proveedor de servicios, en este caso Amazon entonces olvídense de ese pasado en el que tenían ustedes que administrar servidores la parte de login, la escalabilidad, monitoreo, actualizaciones al sistema operativo ustedes piensan ahora en términos de capacidad, más bien capacidad de cómputo y automáticamente se encarga de proveernos todo el contexto necesario para esa ejecución este servicio, perdón, este servicio, este libro se me hace bastante bueno de Sam Newman, habla mucho sobre algunos conceptos de microservicios y tomo los dos primeros capítulos para desarrollar esta plática por cierto él es Sam Newman, la persona que aparece aquí y en el capítulo primero empieza a hablar sobre este concepto que se llama heterogeneidad tecnológica y es una característica bastante buena porque cuando tú empiezas a desarrollar con pequeños servicios además de que estás desacoplando, además de que puedes tener ciertos equipos puedes enfocarte en las partes más fuertes de los lenguajes probablemente servicios asíncronos son muy buenos en OJS probablemente un poco la lógica de negocio la podemos desarrollar bastante bien en Java modelos de Machine Learning los tenemos en Python entonces tenemos esta ventaja de poder trabajar y tener equipos especializados en cada tipo de servicio que está prestando pues algún tipo de funcionalidad es una de las grandes ventajas, también si se dan cuenta no se casan todos con el mismo tipo de almacenamiento uno puede estar operando con bases de datos en grafos, otra con documentos otra con objetos, otra incluso con una base de datos relacional todos son completamente independientes después habla sobre el tema de resiliencia y aquí un tema bien importante nosotros debemos de pensar que los servicios van a fallar que la infraestructura puede fallar, que una región puede llegar a tener una catástrofe y de esa manera tendría que continuar con el servicio digamos que cada servicio opera en su propio contexto completamente contenido y está completamente separado ya que trabaja en otro ambiente, en otro contenedor completamente independiente una función de otra no tienen comunicaciones entre sí de hecho un fallo está completamente al lado hay un patrón que se llama Pullhead y es bastante bueno lleva un poquito arquitecturas de tipo Share Nothing y quiere decir que no compartas un mismo punto de fallo en este tipo de casos imagínense que tenemos este tipo de componente que es un barco ¿qué pasa si se llega a picar el casco? tenemos esta capa protectora que hace que no se hunda completamente porque todavía puede resistir cierta parte de ese fallo entonces nosotros tenemos que trabajar pensando en este tipo de escenarios si una función falla puedo empezar a aplicar el Exponential Backoff puedo empezar a aplicar Retrace hasta que el servicio vuelva a recuperarse y continuar con la operación pero que no estén compartiendo el mismo punto de falla la misma línea de fallo otro tema también súper importante es la escalabilidad no todos los servicios deben de tener el mismo nivel de capacidad y eso es una gran ventaja puedo tener equipos en producción específicos que están operando sobre ciertas capas que tienen mayor capacidad o que brindan los servicios de persistencia y todo está completamente desacoplado aquí digamos que a diferencia de otro tipo de paradigmas como por ejemplo servidores de aplicación todas las aplicaciones aun cuando son independientes son pequeños servicios y se operan a nivel de cores de CPU están compartiendo el mismo espacio de memoria y están en el mismo nodo ejecutándose eso quiere decir que ahora las cosas se dan en un contexto de red tengo que hacer una petición para poder llegar por TCP por HTTP o cualquier otro tipo de protocolo para poder comunicarme con otro microservicio con otra función lo cual empieza a agregar un poco más de overhead de este lado algo bien importante es que debemos de tener en cuenta que aquí siempre existen trade-offs estamos disminuyendo toda esta necesidad de hacer administración escalabilidad toda esta parte de operaciones pero estamos adquiriendo nuevas responsabilidades ahora hay que orquestar las funciones ahora hay que pensar en temas de comunicación entre cada una de estas funciones de estandarizar los protocolos entonces es otro tipo de responsabilidades que empezamos a tomar en la facilidad de despliegue del módulo 1 también se habla de que debería de ser súper sencillo liberar nuevas versiones con Lambda nosotros podemos generar alias de las funciones y esto es súper bueno porque puedes empezar a desplazar cierto tráfico de producción a la nueva versión a la nueva feature y de manera gradual empezar a dispersar todo el tráfico y es lo que vemos en la gráfica del lado derecho de hecho esta práctica se le llama canary releasing utilizas un subconjunto aleatorio del tráfico de producción para desplegar la nueva versión y empezar a mandar cierto tráfico hacia allá y es una manera en la cual podemos minimizar la interrupción a los servicios en el lado caso de que la función esté mal que empiece a incrementar la latencia que empiece a presentar fallos a nivel de funcionalidad es una muy buena estrategia otra forma de hacerlo sería con API Gateway también de esa manera pueden aplicar este concepto de DevOps de canary releasing para evitar pues afectar los ambientes productivos han escuchado que los equipos de trabajo desarrollan software que se parece mucho a su estructura organizacional de hecho si se dan cuenta por ahí tenemos a Amazon como un árbol ahí completamente balanceado ¿no? hace algún tiempo apliqué para Google y se me hizo muy curioso que me preguntaban una de las preguntas que venían los primeros cuestionarios era ¿un gerente cuántas personas y cuántos equipos puede administrar? no puse a investigar como mucho sobre el tema hay muchas teorías y se dan cuenta Google tiene ese tipo de organización muchos gerentes o un gerente administra muchos equipos en paralelo ¿no? Facebook parece más un grafo social entonces como que hace sentido ¿no? y en el de Microsoft están sacando las pistolas ahí ¿no? en el de Apple por ejemplo ellos acostumbran mucho eliminar todas las juntas al igual que en Google entonces cada persona como que se auto administra entonces es un poquito lo que nos muestra aquí y en Oracle pues bien todos sabemos o hemos escuchado eso que hay cinco abogados por cada ingeniero ¿no? es un poquito y eso se le llama la ley de Conway entonces efectivamente si yo tengo una estructura jerárquica en una empresa resulta que en mi software se va a parecer mucho esa jerarquía mucho más monolítica mucho más de comando en control ¿no? y cuando yo tengo una estructura un poco más plana tengo equipos ágiles equipos en Scrum programación extrema donde es como un poco no está tan jerarquizado entonces es otro tema importante a tomar en cuenta los micrófonos vienen mucho con esta idea de la ley de Conway ¿va? de que empieces a generar este tipo de estructuras y tu software va a aparecer de ese mismo sentido vas a tener equipos especializados en ciertos módulos vas a desplegar de forma continua y los vas a administrar a través de servicios después viene el módulo de arquitectura orientada a servicios y aquí un tema bien importante que le llaman composabilidad es que tú puedas componer diferentes servicios y descomponer esta arquitectura monolítica porque es importante si yo tuviera una aplicación empresarial en Java probablemente mi unidad de despliegue es todo este monolito no está mal tiene módulos se comunican con ciertos protocolos tiene también ventajas como tiene cercanía los procesos son muy rápidos es menor la latencia pero ¿qué pasa? cuando necesito modificar o iterar alguna de estas partes tengo que redesplegar toda la aplicación y además el cambiar un componente afecta las interfaces de los demás componentes entonces el riesgo de afectar a otros si no tengo buenas pruebas de regresión es muy alto ¿va? cuando yo tengo una arquitectura monolítica empiezo a descomponerlos y cada uno de estos se vuelven servicios que operan de manera independiente que operan de manera independiente y aquí hay un tema bien importante si se dan cuenta la base de datos se empieza a federar ya no está centralizada cada servicio responsable de su propio monitoreo de su propia escalabilidad e incluso de su propia persistencia pueden empezar a particionar las bases de datos y el servicio de compras tiene su propia base de datos de compras el servicio de clientes tiene su propia base de datos de clientes y otra vez ¿cuál es el trade of AI? tenemos un nuevo problema en algún momento voy a necesitar consolidar toda esa base de datos para procesamiento analítico para generar reportes para business intelligence esta persona Jean Cui hizo prácticamente tomó el proyecto hace ya varios años de esta tienda de esta empresa perdón que se llama Jubil y es una aplicación de mensajería con un poquito un esquema de videojuegos entonces se heredó este tipo de arquitectura muy monolítica les recomiendo que chequen el artículo en Medium y en Hackernoon donde explica cómo estuvo evolucionando toda esta arquitectura hasta tiene un video por ahí y está bastante interesante porque tomó una arquitectura basada en servicios de cómputo y cuando la pasó a infraestructura serverless pues ya está completamente desacoplada ya empezás a trabajar con nuevas tecnologías pero ahora tenemos un problema porque hay una explosión de funcionalidad ahora tengo muchísimos microservicios y de eso se quejan muchas empresas cuando empiezan a trabajar con este tipo de principios arquitectónicos ahora cómo administro tantas funciones y acá no debe tener su integración continua su contenido de Libri sí chequen el top factor de aplicaciones cada aplicación debería tener su propio repositorio de datos y cada una merece su propio ciclo de integración continua aquí algunas estadísticas importantes ahora tienen 170 funciones en producción el costo es el 5% comparado a cuando trabajaban con servicios de cómputo aunque estuvieran virtualizados y el despliegue ahora es mucho más rápido antes les tomaba hacer 9 cada mes y después de 5 meses ahora hacen 155 despliegues es mucho más ágil los equipos se pueden enfocar y pueden escalar mucho mejor el otro tema del que habla es optimizando cómo podemos reemplazar funcionalidad sobre todo muy enfocado al tema de reusabilidad aquí podremos aplicar algunos patrones que se ven en la ingeniería de software como por ejemplo el strangling application tengo una función tengo algún sistema legado que no escala quiero migrarlo o incluso ya tengo alguna función que es lo que puede hacer generar una especie de fachada de servicio y este strangling application lo que hace es que empieza a envolver esta aplicación hasta que sale fuera de operación y liberamos la nueva versión es una manera de poderlo manejar incluso este mismo concepto se lo pueden traer a API Gateway en lugar de tener funciones y lambda que se están comunicando podrían ser diferentes APIs diferentes capas de servicio o incluso el patrón fachada este va muy orientado a API Gateway tener una fachada de servicios de tipo REST que te permite encapsular toda la lógica que tienes dentro con múltiples servicios que pueden estar cambiando tanto su implementación sus versiones pueden dar nuevas versiones de aplicación pero a final de cuentas están encapsulados detrás de una API de servicios ¿va? otras técnicas de descomposición este se me hace súper interesante y lo liberaron de manera pública en el último Reinvent del año pasado ¿qué pasa cuando tú compartes librerías? es una práctica muy utilizada tener una librería y esa librería es muy estable tiene pocos cambios entonces ¿qué es lo que hago? lo meto en un YAR lo meto en un ZIP lo meto en una librería incluso lo libero con una nueva versión de algún lenguaje de programación y siempre la estoy utilizando cada vez que necesito hacer una petición por HTTP utilizo esa librería estándar que está bien diseñada ya es bastante robusta y me la traigo ¿qué pasa cuando esa librería se depreca o cambia o modifica su implementación? hay que liberar una nueva versión del código y hace esa que todas las aplicaciones tengan que portarse a la nueva versión se empieza a disonear el software y eso es un gran problema entonces esto se me hace algo buenísimo que en Lambda tú puedes generar hasta 5 capas de aplicación que son otras funciones Lambda que empaquetan esta funcionalidad como librerías ¿cuál es la ventaja? que no la manejas tú que no lo hace la función Lambda la función Lambda tú la puedes empaquetar en diagonal lib metes tus librerías pero cuando esa librería cambia tienes que ir a redesplegar todas las funciones que tienes en producción y se vuelve un gran problema entonces las librerías compartidas a través de layers te permiten toda esa lógica que estás reutilizando constantemente y referenciarla a través de la función algo que está súper bueno que maneja un concepto de versiones el día de mañana que sale una nueva versión de la librería y tú actualizas el layer sigue apuntando las funciones que están referenciadas todavía a esa función quiere decir que el software no se va a romper no es tan frágil es una gran ventaja trabajar con este tipo de librerías y lo haces con este comando update function configuration y puedes referenciar hasta cinco librerías ¿va? un problema que se van a encontrar muy frecuentemente cuando trabajan con funciones lambda con microservicios es ¿qué tanta granularidad le voy a poner a mi código? supongamos que tengo un customer service y ese customer service tiene un modelo de dominio tiene clases tiene entities ¿no? tengo el objeto persona el objeto compra el objeto reporte ¿qué pasa cuando necesito hacer algún cambio? pues otra vez tengo que ahora en una aplicación monolítica lo cambio en un lugar en la capa de datos ¿no? o en el modelo de dominio ahora tengo que ir a actualizar 500 funciones eso es un gran problema con los leyes podrían ustedes encapsular todo ese modelo de dominio y reutilizarlo en toda la aplicación pues hay como un tip que pueden utilizar pero viene otra manera de resolverlo ¿qué pasa por ejemplo cuando yo tengo diferentes entidades o diferentes modelos de dominio que de repente veo que tienen el mismo nombre aquí lo que podemos hacer es generar un concepto que se llama contextos estos bounding context te van a decir que en función de la lógica de negocio pues resulta que tu customer está en el contexto de ventas entonces es un cliente que hizo una compra un cliente que solicita una facturación entonces este cliente no es el mismo cliente que yo tengo en otro contexto que es el de soporte tengo un sistema de soporte tengo microservicios orientados al tema de soporte ahora este mismo cliente levanta tickets porque encontró un defecto da un producto pero entonces estas dos entidades que tienen el mismo nombre pueden hacer referencia algo que le haga más sentido y de hecho empiezas a generar un lenguaje compartido con todos estos objetos ¿va? es un cliente de servicio y un producto de servicio y este es un producto de compra y un cliente que está realizando una compra entonces no tienen las mismas características no tienen los mismos atributos y es una manera de poder generar mucho más flexibilidad con el diseño cuando estén trabajando para que tengan un poco más de contexto sobre ese tema hay dos libros muy buenos de Eric Evans y The Domain Driven Design uno más orientado al tema de implementación y uno más teórico y ahí viene explicado todo este tema les va a ayudar muchísimo cuando empiecen a entrar en ese tema de ahora estoy duplicando muchísimo código ¿cómo lo resuelvo? aquí pueden encontrar una respuesta a este tema ¿va? pues en este libro habla sobre el arquitecto evolutivo la única constante en el software siempre es el cambio ¿va? supongamos que una función lambda quiere hacer una petición en una tabla de Dynamo Divin hay algo en software que nosotros conocemos como los cross-cutting concerns esas características o esas tareas que siempre están presentes en un conjunto de clases en un conjunto de servicios en múltiples clases que es en referencia a un DAO por ejemplo puede ser por ejemplo la autenticación en estos microservicios yo quisiera siempre estar autenticando entonces yo tengo una función que hace una pequeña funcionalidad ¿va? ¿qué pasa si le meto la autenticación? ¿qué pasa si le meto lógica de controlador con una fachada REST? estoy cayendo otra vez en la mala práctica monolítica y no estoy resolviendo nada entonces debería tener como funciones que hagan cada una de estas operaciones aquí por ejemplo para la parte de autenticación podremos utilizar API Gateway y llevamos el principio de única responsabilidad ¿va? mi función Lambda va a tener solamente una responsabilidad de crear un registro sobre la tabla y la autenticación la maneja esta fachada de servicios que es API Gateway o pueden utilizar por ejemplo el servicio de Cognito Cognito sobre todo para aplicaciones web aplicaciones mobile o incluso Federación puede utilizar estas credenciales compartidas generar tokens que son una representación de estas credenciales y mi código jamás tiene que tocar ninguna de estas responsabilidades se mantiene muy cohesivo o incluso utilizar IIM API Gateway puede autorizar ciertas peticiones o ciertos servicios cierto acceso a través de IIM entonces tenemos todas estas opciones todas las funciones Lambda deberían de tener esta trazabilidad de cuando se ejecutó la función cuál fue el resultado cuánto tiempo tomó y probablemente estamos mandando alguna información un poco de verbosity aquí podríamos utilizar algunos servicios como CloudTrail podemos utilizar CloudWatch para generar toda esta auditoría y tener toda esta información es algo por lo que yo no me tengo que preocupar simplemente mando un mensaje a la salida estándar y el servicio se encarga automáticamente de tomar estos logs y depositarlos de forma durable pues en el servicio de S3 ¿qué pasaría si tengo que manejar temas de caché por performance? podría utilizar CloudFront para poder utilizar este CloudFront o podría utilizar el mismo API Gateway integrándolo con algún servicio ¿no? o el Astic Cache para Memcache o para Redis cualquiera de estas dos implementaciones y mantengo mi código haciendo una sola funcionalidad sin tener que empezar a cargar más responsabilidades de las que debería tener entonces aquí el resumen de esto es utilicen servicios no quieran implementar y codificar cosas que pueden utilizar a través de mucha funcionalidad que ya se tiene dentro de la plataforma ¿va? utilicen los servicios apalánquenlos y viene esta parte también en el libro que me gusta mucho habla sobre principios habla sobre prácticas y algunas metas estratégicas que deberíamos de tomar en cuenta siempre que estamos trabajando con microservicios algunas por ejemplo importantes reducir la inercia no dejar que una aplicación empiece a afectar todo el despliegue u otros componentes fallar rápido y fallar temprano ¿cómo lo podemos hacer? con monitoreo con técnicas de blueprint deployments con canary releasing ¿no? con pruebas de tipo A-B hay muchas estrategias que eliminan el impacto en producción trabajar por ejemplo con algunos conceptos dentro de los equipos de empatía colaboración autonomía que cada equipo elija el stack tecnológico las librerías o los frameworks que hacen más sentido para desarrollar su producto ahora un tema bien importante si deberíamos de empezar comenzar a estandarizar ciertos protocolos de comunicación de autenticación de acceso a datos no quiere decir que esto se va a volver cada equipo va a utilizar la tecnología que quieren gRPC RMI HTTP etcétera sino más bien si deberíamos de tener un estándar para no generar tanta complejidad una de las ventajas que tenemos con HTTP es utilizar el mínimo común denominador de las comunicaciones ¿están de acuerdo? que es el protocolo de HTTP el estado de representación no XML no SOAP que al final de cuentas genera más complejidad y eso es justamente este concepto de complejidad accidental a veces nosotros tenemos una pequeña funcionalidad que queremos desarrollar pero tendemos a aplicarle mucho más complejidad ay necesito una capa de caché que trabaja con esto pero necesito una librería y un framework y un adaptador y cuando te das cuenta ya empezaste a generar demasiada complejidad para algo que debe de ser muy sencillo se aplica en el principio de siempre tenerlo sencillo es una muy buena idea interfaces consistentes las interfaces siempre son genéricas no se acoplen entonces no manden muchos parámetros manden objetos que sea lo más genérico posible lo más abstracto posible para que cada vez que haya algún cambio en la implementación pues no afecte a los demás servicios eso va a permitir que pueda evolucionar que pueda ser susceptible del cambio y también probablemente empezar a pensar ya a nivel organizacional cuál es la visión de la empresa es una empresa que va a empezar a vender APIs en el futuro pues habría que empezar a pensar de qué manera empezamos a exponer este tipo de servicios ¿no? el tema de gobernanza hay una estrategia de gobernanza de datos por ejemplo cómo se estructuran qué tipos de datos se utilizan o qué tipo de procesamiento de tele va a utilizar la empresa sería algo también bastante importante a tomar en cuenta aquí les recomiendo este libro de Mythical Manmont y habla de muchos de estos aspectos bien importantes es un libro como mucho más filosófico pero les va a ayudar muchísimo también a tener algunos enfoques y sobre todo el cambio en el software ¿va? pues prácticamente esa era la charla que les tenía bastante breve si se dan cuenta como mucho más orientado a cómo podrían llevar algunas buenas prácticas ¿no? que les va a ayudar en su en su camino hacia trabajar con servicios de este estilo serverless bye ¡Gracias!